Claramente la Asignación Universal vino a ser justicia distributiva en Argentina. Uno de los impactos que ha tenido es una sobre las condiciones de los estratos más pobres en Argentina, mejorando cuestiones de desigualdad, indigencia y pobreza en el país, donde hoy por hoy el 90% de los chicos de Argentina tienen garantizado desde que nacen una Asignación Universal por Hijo, cuando en contraste en los 90% estaban cubriendo a un 30% de los chicos del país. Esto que significa para un hogar que una mamá tiene todos los meses garantizado un piso de ingreso que no es que le resuelve toda la economía del hogar, pero claramente es un beneficio donde le permite planificar el consumo familiar para destinar a cuestiones de primera necesidad. Lo que incentiva la Asignación Universal es que los chicos finalicen el colegio y que puedan realizar todos los controles de salud. La medida, recordemos que se articula con otras políticas implementadas por NACEN en los últimos tiempos, como es el Plan Nacer en Salud, que favorece todo lo que tiene que ver con controles odontológicos y cuestiones de controles de salud, y así como otras políticas de fortalecimiento del sistema educativo, donde está, por ejemplo, la Ley de Financiamiento Educativo, que establece un 6% del PBI, por debajo del cual las provincias no pueden bajar, cuando antes se recortaba históricamente por ese lado. Son impactos, tanto en lo que refiere a la nutrición y alimentación en los hogares, en términos de fomentar la finalización de los estudios y la asistencia escolar de los chicos, como en cuestiones de salud, y a su vez esto es toda una inyección de recursos a nivel local, donde motoriza la economía local. Después hay cuestiones a cuidar vinculadas a la disputa más de los precios, pero hay un beneficio claro y concreto donde se ha venido teniendo aumentos, han habido cuatro aumentos de esta medida a lo largo de los últimos años. En Argentina tenés 12 millones de chicos hasta 18 años en el país, donde a través de esta medida que vino a beneficiar a aquellos sectores más perjudicados por la desigualdad y que no tenían derecho a la garantía de seguridad social, sumado a aquellos que han ido teniendo trabajo, los papás, porque tienen empleo formal y pasan a percibir esta asignación familiar, está llegando a más del 90% de estos 12 millones de chicos de Argentina, con esta garantía de ingreso todos los meses. Hay que recordar que la asignación se involucra en el marco de un nuevo paradigma en Argentina, que viene a garantizar justicia distributiva en la infancia y adolescencia a un modo diferencial a como se hacían los 90, a como se hacían los 50 y a como se hacían los 20 en el país, o sea, en los últimos 100 años de nuestra historia.